Corazón de las montañas Península de emoción, valle del tiempo, el calor En el desierto huracán, tormento tropical Paisaje que se siente ser el centro del mundo El cañón más profundo, mi ecuador en el alma El puerto que escogí Él es como una cruz en el mapa Una playa secreta Una selva concreta Un mundo para mí Un glaciar Que aún existe un manglar Que se resiste presenciar Un aurora boreal Paisaje que se siente ser el centro del mundo El cañón más profundo, mi ecuador en el alma El puerto que escogí Eres como una cruz en el mapa Una playa secreta Una selva completa Un mundo para mí Una atmósfera que protege Gira sobre tu propio eje Soy Tu explorador El centro del mundo El cañón más profundo, mi ecuador en el alma El puerto que escogí El puerto que escogí Eres como una cruz en el mapa Una playa secreta Una playa secreta Una selva concreta Un mundo para mí Que se siente ser el centro del mundo El cañón más profundo, mi ecuador en el alma Un puerto para mí Eres como una cruz en el mapa Eres como una playa secreta Una selva concreta Eres como un mundo para mí Y, y... Y, y... Y, y, y... Oh, 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 oh